No puedes tener una experiencia de cine en casa de calidad sin un sonido increíble. Por eso creamos barras de sonido de cine en casa que convierten cualquier TV o pantalla en una experiencia inmersiva de cine en casa. Presentamos la totalmente nueva colección de barras de sonido Vizio Smartcast. Las barras de sonido Vizio te permiten crear una experiencia de cine en casa en cualquier sala de tu hogar, con una amplia variedad de tamaños y configuraciones diseñadas para complementar bellamente cualquier espacio en la sala de estar. Desde una barra de sonido simple de dos canales a una barra de sonido de tres canales con una mayor claridad en el diálogo, hasta un sistema de sonido envolvente completo 5.1 con bafle inalámbrico y altavoces satélite traseros para una experiencia de audio completamente inmersiva. El nuevo diseño delgado de nuestro potente bafle te permite colocarlo convenientemente debajo del sofá o colocarse de forma vertical al lado del sofá y ahorrar espacio en el piso. Disfruta del mismo rendimiento potente de graves con cualquier orientación. Las barras de sonido Vizio están construidas para producir un audio nítido con un volumen mejorado casi tan fuerte como un concierto de rock. Y todas están diseñadas y mejoradas magistralmente con las tecnologías DTS y Dolby para entregar un audio nítido que elevará incluso tu experiencia cotidiana de visualización. Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth incorporados para facilitar la transmisión de música. Como parte de la totalmente nueva colección de Vizio Smartcast, estas nuevas barras de sonido usan Wi-Fi para transmitir contenido controlado por la aplicación Vizio Smartcast. Conecta múltiples barras de sonido o altavoces Vizio Smartcast entre sí para transmitir la misma música en alguna sala o en todas las salas. Con Google Cast incorporado, puedes transmitir millones de canciones desde cualquier aplicación de audio con Google Cast a tu barra de sonido. Simplemente toca el botón Cast desde las aplicaciones que conoces y amas. Y por supuesto, diseñamos todas las barras de sonido Vizio para que sean inteligentes, simples y sencillas de instalar. Con todos los accesorios y cables de audio que necesitas en la caja. La totalmente nueva colección de barras de sonido Vizio Smartcast. Convierte tu sala de estar en tu cine en casa personal.